Hoy nos está acompañando, vamos a bailar niños, ahora sí que ninguna niña se quede sentada Llora guitarra Sentimiento Los amores eternos son los más breves Ay, los amores Acordamos alejarnos por un tiempo Y poner en pausa el amor, el sentimiento Vamos a bailar este tema, se llama La Moneda, ponle atención, escúchalo Esta canción para Angélica Mi princesita allá en la jardín Nelly Los amores de Chiquita Nelly hasta la jardín de niños Los amores Acordamos alejarnos por un tiempo Y poner en pausa el amor, el sentimiento Ponle atención Y podría resistirse a los recuerdos Porque somos los que marcamos la diferencia Siempre con la máxima potencia Cuando los reyes del éxito Haciendo acto de presencia No sé tú pero Para Nadie Records Allí en el blog Yo no aguanto más Publicidades Kiki en los ángeles Podido patente El famoso Moki Sonido y innovación carrera Publicidades Pioner Producción es Huérita y Chaparrita Cielo Brillo Sin ti Publicidades Marvin Records Una moneda Publicidades De Jasper Yo tiene ecuatoriano Publicidades Con la suerte Vendor Records Manito Pix Y famoso Javi Y todos los reyes El éxito Somos los más odiados Los más buscados Somos Los más reconocidos De toda la banda Bancholei Barrio Unido Bayacito Chivos Crapi Travieso Desastre El chingado Iglesito Destroye el Pachuco Y a resistirse A los recuerdos Gracias de todo Porque te amo Allá en la jardina Niños Lo dice Ches El amor travieso El tercero Dios En el infierno Satanás En Cochimar Comandamos Pacholei Nadie más El maldito Grillo Atravieso Grillo Gravillas No hay desastre Estrella Y yo Sin ti Todo el barrio Ya no valgo nada Una moneda En la fuente Abandonada Nacimos para crecer Fuerte Y el barrio No amar Tenerte Que todo debe Respetar Aquí en cualquier lugar Escuadrón Escuadrón Esa loca Maire Miquel Chaco Marquito Miquel Pato Chazo Fafafal Toche Llegaron traviesos Hermelio San Antonio Samurái Jocks El Pihui Landry Vestace Rojero Quino Sol Lágrimas Bayoso Chamaco Tímido Tomi Pajo Chanchique Aspergeys De orejas De orejas Del guacho No olviden que Hasta Brookly Trabiesos Ciento Seis Es que yo Sin ti Otra cosa Señor Soy como una Bota En la pared Casi borrado Es que yo Sin ti Ya no valgo nada Una, dos y tres Trabiesos Otra vez Y eso Y aquí Es tu alborro Y soy como una Bota En la pared Casi borrado Elisabeth Te amo Ya no valgo nada Como una Bota Elisabeth No puede abandonar A la suerte Sonido Pantoxa Satojano Y nosotras Nos estamos reportando Chicas Pesanelas 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 Grupita Pequeña Nier Rosalín Soñadora Cristalita Solitaria Pachole Chicano Desastre Javi Juanito España Madroso Vamos con Fa Fantoche Mis versiones Estreca Fantoche Gracias por ver el video.